Hola que tal amigos de YouTube, les saluda Joel Arco Hable 1 en esta ocasión tenemos aquí un televisor de la marca Sansui del 2001, bastante viejito pero bueno, el problema que tiene este televisor es que no enciende bueno vamos a probar aquí primero, aquí tenemos corriente entonces vamos a conectar el televisor vamos a desconectar esta lámpara enchufamos el televisor y el televisor no responde ni con control remoto ni manualmente yo previamente ya le hice una revisión, lo primero fue darle una limpiada porque estaba bastante polvo y el problema que encontré aquí es un simple botón que está este malo el botón de power de encendido está malo y les voy a enseñar como probar este botoncito es algo bien simple y estos botones pues son muy económicos, muy baratos siempre por seguridad antes de trabajar en un televisor de tubo asegúrense de desconectarlo de la red eléctrica y descargar el alto voltaje en este caso como el televisor no enciende, no tiene carga pero por precaución hay que descargarlo utilizando un desarmador plano un cable con pinzas de cocodrilo a ambos extremos una de las pinzas de cocodrilo la tengo aquí a un alambrito plateado que tienen siempre los televisores voy a introducir aquí el desarmador plano en lo que es el chupón y si tuviera carga pegaría un tronidito a veces más fuerte, a veces más leve pero en este caso pues no tiene carga entonces lo que vamos a hacer aquí es sacar el chupón y ahorita les voy a mostrar el problema que tiene aquí el televisor es muy importante antes de desconectar cualquier cosa en el televisor marcarlos, previamente yo aquí ya tengo todo marcado de esa forma no se pierde uno a la hora de conectar de regreso todo para atrás hay un cable aquí que tengo que romper ya después lo soldo para poder remover la tarjeta hay que desconectar los cables de la bocina bueno aquí ya tengo a este punto todo desconectado no se si les ha pasado a ustedes que a veces quieren remover una tarjeta y esta no sale, esta atorada verdad en algunas ocasiones tienen un seguro a un lado que hay que mover hacia un lado para que salga la tarjeta pero en este caso el seguro que mantiene en su lugar esta tarjeta está en el fondo es un poco difícil mirarlo pero aquí con un desarmador voy a remover una lengüeta para liberar lo que es la tarjeta electrónica y les voy a enseñar cual es la lengüeta que la sujeta bueno aquí ya la removimos ahorita les voy a enseñar cual es la parte que sujeta la tarjeta electrónica removí los cuatro tornillos aquí que sujetan la pantalla o sea el tubo de este televisor aquí tenemos ya lo que es la pantalla esto lo hago nada más para mostrarles la pestaña que sujeta y que no deja salir la tarjeta electrónica es esta miren no se si se logre mirar pero es esta pestaña esta tiene uno que levantarla tiene que levantarla para que este libere la tarjeta electrónica en algunos casos puede estar a un lado en este caso está acá en el centro lo cual a veces se requiere un desarmador bastante largo y levantar la pestañita para que libere la tarjeta electrónica que es lo que pasa que si uno jala y jala la tarjeta electrónica lo que va a pasar es que la va uno a romper entonces hay que tener mucho cuidado y buscar que es lo que mantiene sujetada una tarjeta electrónica esta es la pestañita que sujeta la tarjeta electrónica bueno amigos aquí tengo ya la tarjeta en posición lista para hacerle la prueba para enseñarles como hacerle la prueba a los interruptores o los botones de los televisores y para eso se requiere aquí un pedacito dos alambritos, dos cables los cuales voy a soldar aquí en este momento en el interruptor que está malo ok bueno aquí tenemos ya colocado el cable ahora un botoncito lo podemos probar con un probador casero en continuidad o con un probador digital en este momento tengo aquí el probador digital pero también lo voy a probar con un probador casero ok vamos a conectar aquí el probador ya está conectado ahora hay que presionar el botón lo presiono y no responde debería de pitarme aquí la alarma ahora voy a colocar aquí un probador casero tengo aquí un probador casero que es una lamparita navideña y vean lo que va a pasar aquí con el cuando conecte yo esta lamparita navideña a ver si se logra mirar al conectar aquí esta lamparita navideña enciende el foquito y no debería de encenderse este debe de encenderse hasta que uno presione la tecla de encendido presiono el botón y no se apaga indicación de que está malo el botón verdad aquí tenemos el foquito encendido ahora vamos a probar aquí un botón que está bueno voy a cambiar el cable vamos a probar aquí ahorita con un interruptor que está bueno vamos a hacer aquí la prueba primero con el probador casero y como este interruptor está bueno o sea el botón está bueno la lamparita de prueba no debe de encender como pueden ver aquí la lamparita está apagada pero cuando yo presione la tecla debe de encender como pueden ver al presionar con mi dedo el botón la lampara enciende esto me indica que este botón está bueno lo contrario de este que está malo ahora vamos a probar aquí con con el probador digital espero que se mire bueno aquí van a escuchar un sonido cuando yo presione aquí el interruptor el botón de esta forma sencilla se prueban los botones de cualquier aparato electrónico ahora lo vamos a remover bueno aquí van a ver ahora una tarde el otro bueno ya ja